Siempre todo el mundo te dice, tienes que hablar inglés y claro, te preparas, estudias y cuando crees que ya lo dominas, llega un periodista extranjero y te pregunta, ¿Qué? Pero algo que domino perfectamente es la crema para peinar sedal. La llevo a la playa y mi cabello está protegido con su filtro UV todo el día. Hay cosas en la vida que no salen como quieres, tu cabello sí, con los tres pasos de cuidado sedal. Limpia con el shampoo, repara con el acondicionador cada día y con el tratamiento cada semana y dale forma con el spray y crema para peinar.